Mira, el video que hicimos en el hospital, está ganando mucho view, mira ¿Cuántos tiene? Tienes 10 mil vistas ya De verdad que ese video así, dice que fingiendo ayudar a los pobres le va a ayudar mucho, amiga Pero ven acá, ¿cómo que amiga, amiga? No somos amiga, ¿por qué? Pero tú eres una creída, mi amor Eh, mira, tú no me dijiste nada del cabello, ¿cómo me quedó? Que yo me hice la mascarilla de aceite con vinagre que tú me dijiste Pero hermoso, ¿te quedó? ¿Es verdad? Bello Pero tienes que hacerte una colita, pero no dejártelo así mejor Bueno, mira, tú tienes Mira, chequea y que te subió el seguidor ahora Ay, pero ese Ese marco, el chico que yo te dije que me gustaba Y tú no me vas a conseguir, como yo te dije Pero yo pregunto su diligencia, mi hermana Mejor vamos, que tenemos que seguir grabar y hacer contenido Esta muchacha sí habla perquería, ¿verdad que sí? Ay, pero camina, inútil, camina No, muchacha, camina Torpe, ¿por qué solo que tú eres una torpe? Dios mío, Dios Pero, pero tenga cuidado para usted camina Pero venga acá Mi doña, que tenga cuidado Ay, Dios mío, ¿cómo que la gente puede estar así en la calle? ¿Quién es usted? Yo, mi nombre es Carolina Ay, Dios Mis seguidores, mire, ustedes tienen que tener corazón Usted no puede estar así, mire esa doña, caminando Ay, si le pasa algo, ¿eh? Usted vive por aquí, joven ¿Yo? Ay, sí, pero ¿Cómo que usted anda así en la calle? Mire, si alguien la atropella Yo siempre salgo a dar mi paseíto Pero, ok Pero usted no tiene sobrino, familia, que la saque ¿Por qué? Así usted No, yo vivo sola Mire, porque usted me conmovió, en verdad que sí Usted me conmovió Mi papá tiene una fundación ¿Sí? Sí Ay, mire, yo necesito ayuda ¿Mi papá tiene una fundación? ¿De verdad que sí? Ah, sí, su papá tiene una fundación, doña Mi papá tiene una fundación Y yo sé que él va a ayudar Y va a ayudarle a usted ¿De verdad? Sí, en superación Porque yo estoy segura que eso es lo que usted necesita Ay, sí, joven Yo necesito ayuda Yo sé que usted Usted tiene que ser una persona Muy buena De corazón Y así como se oye de buena Tiene que ser hermosa Ay, me permite darle un abrazo Ay, gracias Tú sabes que eres una linda persona Ay, pero eche para allá, vieja loca ¿Y qué fue? Échame, échame Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Ay, pero venga, ¿qué creo que usted se cree? Joven, pero Yo pensé que usted me iba a ayudar ¿Yo? Y no me pidió la dirección Ese fue un video para que se vio, mi amor Ay, Dios Y no me pidió la dirección ni nada Pero venga acá, pero usted es ingreída Entonces no me va a ayudar ¿Tú tienes fe? Claro que sí que tengo fe Yo tengo mucha fe En que me ayuden Pero, ¿qué fue? ¿Qué? Joven Joven ¿Por qué hay que ayudarle? Vamos Ay, esa mujer Ay, mira cómo me tumbó el batón Pero qué inhumana es esa joven Ay, Dios Bueno, seguí mi camino Pero, pero no era verdad Pero tú no eres inútil Porque cuántas veces yo no Tú tienes más de cuatro años trabajando conmigo ¿Trabajando? Dios No, trabajando ¿Pero tú no me digas? Pero, sácate de tu mente Que ese amigo es tuyo Yo soy no tuyo Pero, ¿cómo así trabajando? Tú no me pagas Entonces, ¿qué trabajo es? Que yo no te pago Yo no te pago Cuando yo digo a ti, corta, corto Está bien Tienes que cortar Está bien lo que tú digas ¿Por qué tú sigues? ¿Por qué tú sigues? Se me pasó Mira, estamos hasta el bajo Me dejó Huelo mar Ay, Dios Échame, échame Échame Aquí Ay, mira, talenta eres Ay Camina, camina, camina Dura demasiado tú para caminar Tienes que caminar rápido Ay, pero camina No, hoy tenemos que hacer grabación Ay, pero, pero mira Qué pendiente Buenas ¿Cómo está? Bien Hoy día a 12 La docena La docena Mire, yo soy una joven Influencer Que, eh Yo vine aquí Para eso usted me permite Grabarla Yo le voy a ofrecer 500 pesos Para las redes sociales Pero, ¿de qué se trata eso? De Del emprendimiento Y de lo que ha pasado Del mercado Ah Bueno, ¿por qué? Sí, pero No, pero yo se lo voy a dar Cuando termine el video Está bien Está bien Graba Y avisa Está bien Está bien Ya Muy buena estar Mi gente de Instagram Señores En el día de hoy Yo tengo esta querida dama La cual, señores Mire Ella es una emprendedora Es una persona que Miren Miren los colores Son productos De calidad Señores Esa persona La sacaron Del mercado municipal De Puerto Plata Señores Esa mujer Tiene cuatro hijos Ella me contó A mí Tiene cuatro hijos Y esos muchachos Pasan hambre Esa mujer vive Para allá Para Huachupita Para allá Para el Culper Para allá Para un río Para allá Y señores Esa mujer Para comer Señores La gente tiene que tener Corazón y bondad Y cuidar a los demás Mira esta mujer Mírenla Como tal Señores Miren ¿Cómo es que la persona Puede tener este corazón Así tan negro ¿Ve? Tenemos que apoyar A los emprendedores Tenemos que Que apoyarlos Eso es lo que hay Para hoy Por señores Así que Mi gente Esto es todo por ahora Así que Siganme y denle En like Cuarto Cuarto Pero ahí era de eso El video Yo nunca te conté A ti que yo vengo De un río Mi amor Eso es contenido Eso es contenido Contenido Hablando mentira Contenido ¿Sabes que ustedes Lo que andan Es estafando por la calle? No yo Dame mi dinero ¿Qué dinero? El dinero Que tú me ofreciste Que me ibas a dar Yo mencioné Algún dinero No Ah tú Ella es la única testigo Aquí Entonces tú me sacaste A mí Con los pies Hasta todo sucio Aprovechándote De que yo ando Vendiendo en la calle Yo no Yo no Yo no tenía cámara Yo no tenía cámara No yo no ¿Está bien mi amor? Muchachas Vámonos Aquí todos se paguen Esta vida Yo la bendiga Vámonos Que tú duras mucho Camina Dios mío Pero mira Como es que anda La juventud Mira Denigrando Al que verdaderamente Sale a trabajar Temprano Desde la mañana Y ella Mira Haciendo videos Para las redes sociales Pero toda Va a ser mentira Ay Dios mío Déjame yo y me di aquí Porque conmigo Sin nadie Va a hacer redes sociales Oye Pero camina Me hace el favor No pero es que tú No debiste hacer eso Porque ya tú Se estás pasando Es que cállate Oye Cuando yo te diga a ti Vámonos Paga Apáquelo de una vez Creo que tú Haciste el tiempo Y así tú crees Que fulano Te va a hacer caso a ti Nunca Él va a hacer un caso A una persona Con tu nivel De por Dios Pero Yo no entiendo Si yo no soy tu amiga Entonces ¿Por qué tú no me pagas? Porque yo siempre Te estoy cagando todo Pero yo no tengo que pagarte Pero además Tú estar conmigo Tú brillas Hasta brillas Por lo menos La gente te ve Ven ahí Mira camina Camina Pero ahí paso Ay pero mira Ay pero una mendiga Vamos Ven 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 Bueno mi gente En el día de hoy También vamos a ayudar A algunas personas indígenas Así que vamos Y acompáñenme Ay Dios mío ¿Cómo usted se siente En el día de hoy? Yo no me siento bien No 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 Pues mire Yo de corazón Mire yo tengo un dinerito Mire Para que usted Lo use para lo necesario Sus medicamentos Porque déjeme decirle que Es necesario para la salud también Ay mi hija Ay mi hija Gracias Tú eres un ángel Que vas a ver Porque tiene que darle cariño A esas personas Así miren Como yo las abrazo Miren Dios mío ¿Cómo es que la persona Puede tener ese corazón Así? Tú eres un ángel Que Dios me envió Mira A mí me botaron De mi casa Y solamente porque yo estoy enferma Con una enfermedad muy mala Mis hijos me sacaron a la calle Ninguno me quiere No me quieren mis hermanos Nadie Pero qué bueno que Dios te envió a ti Y tú eres un ángel Y seguro que tienes días sin comer Muchos días Yo llevo casi una semana sin comer Y algo he pasado Mira como tengo la boca reseca Ay Dios mío Señores Estos políticos de aquí Que se quieren llamar en políticos Deberían coger Y por lo menos Diario Llevarles platos de comida A esas personas Que están así En esa condición realmente Porque miren Eso parte el arma Mire Ay mi hija ¿Cómo yo veo a una madre? ¿Eh? Gracias mi hija Ay Dios mío Que el Señor te me bendiga Ay amén Que todas las bendiciones Caigan sobre tu vida Dios mío Dios Qué tristeza Es verdad que sí Pero nada mi gente Suscríbanse Denle like Y activen sus notificaciones En la campanita Y arriba Ya Pásame Pásame Pero tú dijiste Que me lo ibas a dar Por ella el dinero Pero no me quites El que yo te di también Ay cállate Núte Cállate 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 Qué hambre y hambre Esa tiene más corto Que tú y yo juntas Dios mío Pero tú me dijiste Que me ibas a ayudar Yo Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Cállate Que le hueva es Es mío o es suyo Es una broma Es mío o es suyo Pero joven Joven Es mío o es suyo Échame 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 Ay mía Ni para eso sirve Ni para echarle a uno Para algo Uno Ay Dios mío Qué pérdida de tiempo Con esta típica Se me desahogaste Ay Se me desahogaste ya ¿Qué pasó? Eso pasó El que todo el mundo Te está mirando Lo falsa que tú eres ¿Qué? Yo me cansé Me cansé De tu careta Me cansé De que me trates mal ¿Pero quién te está tratando mal? Tú no está entendiendo Que te está viendo Todo el mundo linda Mira Apágalo 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 Yo creo que es suficiente ya Pero maca ¿Estás loca? No No lo que estás tú Pero tú es que usted cree Tú no tienes que estar grabando Para algo inútil Es que yo te pago a ti ¿Que tú me qué? Con humillaciones Tú tienes que saber ya Que yo no tengo que decirte a ti nada Yo no tengo que decirte nada a ti Con humillaciones Tú me pagas Yo no me sentí como una idiota ¿Yo? Mira ¿Qué verás con cojete Y irte por ahí? Vete tú Pero joven Ay Dios mío Dale el dinero a ella ¿Yo? Pues el dinero es mío suyo Pero tú es loca, eh Pero dime si tú estás loca Láigate Esto es lo que tienes que hacer Alargarte Olórgate Dios mío Pero ven acá Tú eres loca ¿Qué es lo que tú haces? Estúpida tonta Por favor Pásame lo mío Pero ven acá Tú eres loca, eh Pásame Pásame Y estás despedida Es una gran cosa Total Tú ni me pagabas Y el celular también me lo pasa Porque tú yo no voy Fue con mi dinero Pero ¿O es tuyo? Pero joven Joven Devuélvame mi dinero Espérate 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 Devuélvame mi dinero Devuélvame mi dinero Devuélvame mi dinero Por favor Pero ven acá Estás loca Cállate Devuélvame mi dinero Ay señor Yo no soy así Yo no soy así Devuélvame mi dinero ¿Qué dinero te van a dar a ti Vieja loca? Ah Usted me quitó ¿Yo? Devuélvame mi dinero Yo tenía mi moneda Y usted también se la llevo Usted no tenía moneda ahí Ay me voy Joven por favor Devuélvame mi dinero Pues ven que me atraven Devuélvame mi dinero Te voy a dar algo Ay Ay doña Ay doña Joven pero porque usted Hace con ese tipo de personas A usted se le ve que no es mala Lo que pasa es que Ella tiene muchos secretos míos Y lo iba a divulgar Y además yo quería que ella me aceptara Y eso Pero yo la voy a llevar a mi casa Y yo la voy a dar comida Pero usted se le ve que es buena persona Porque usted anda con ese tipo de personas ¿Sí? ¿Por qué es que todo lo que tenía me lo cogió? Por eso que yo la voy a ayudar Yo la voy a ayudar Ay vámonos Lo bueno es que ella Ella se ganó Lo que se andaba buscando Y la gente se va a dar cuenta De quien ella es realmente Vámonos No se preocupe No llores ya Ay no No me dejen de seguir Pero miren Guau Pero que tan falsa tú eres Pero ¿Quién? ¿Cómo usted hiciste eso? Un fiel seguidor tuyo Que te ha dado donaciones Y de todo Para que tú ayudes a esas personas Tú estás confundido ¿Y cómo tú haces eso? No, yo no estoy confundido Y me voy a dejar de suscribir ahora mismo Ay Ya me ve Sí, no Mira, ve ya Me dejé de suscribir Ay no Era fiel seguidor tuyo Pero no, no soy yo Eso no se hace Eso no se hace Eso está muy mal Ay no Guau ¿Cómo la gente puede Hacer cosas así? Jugar Con el sudor del otro Que no, no lo hay No hay